Muy buenas a todos locos de a nada y bienvenidos aquí al onceavo capítulo creo recordar Estamos aquí tranquilamente en DTLC después de dos semanas sin subir vídeo ¿Qué os parece? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Bueno, vamos a seguir y grabaré hoy dos vídeos para tenerlos para los siguientes días Así que vamos a elegir esta mierda Bueno, vamos a intentar ligar con Tzuki como siempre Así que elegimos cositas kawaii, pink, cute, ¿ahora? Ah no, pues nada Eh... ¿Games? Mía, a mí también me gustan los juegos Eh, 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 eh ¿Fluffy? Sí, sí, es algo que es muy... esponjoso, muy... Todas las cosas, mira, chocolate Eh, eh, eh Eh, eh, eh Yes, papa Y sin sugar, eso sí Jejejeje Quería hacer... Eeeeh... Eeeeh... Bubbles Eeeeh... Bed Perdón, no estoy un poco mal de la garganta Eeeeh... Mouse Eeeeh... Clouds Chocs Eh, voy a poner Daydream Que me gusta de la palabra Eeeeh... Kiss Eeeeh... 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 Papi And Seishation Eeeeh... Eeeeh... Fester? Ah, mía ¿Qué significa que Fester? No tengo ni puta idea Eeeeh... 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 Sweet Eeeeh... 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 Hola Manuel, ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no nos vemos ¿Dos semanas? Mónica... Joder... Lo siento, o sea, en serio, he tenido... Muchos... Tres... Lo siento, se han... Si... Si hubiera podido... Hubiera... Venido... Hubiera estado aquí, diciéndote que te quiero Nos damos unos dos besitos Y ala... Corazoncito es llamar... Aaaaah... Que bonito... Eeeeh... Bien verte... Así de... Otra vez, aquí... Ja, 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 ja... Ah, no te preocupes... Ya sabes que al fin y al cabo tengo que volver Porque tengo que hacer una maldita serie Así que... Eeeeh... Eeeeh... Esto puede ser un poco extraño para mí, pero... Eeeeh... Eeeeh... But I was the last... Keep my word... Back at the literature of fluff Y nunca mejor eso... He vuelto... I was the last... To come in... So... Everyone is... Is... Already hanging out... Están todo... I... I... I love... Glices... 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 Everywhere... Thanks you're keeping your promise, Manu, like... This is too overwhelming of common for you... No, no es inconveniente, ni es malentendidos, ni nada de eso, ya que va, está bien aquí. ¿Ha cambiado el toque de la música o soy yo? Bueno, pero no, no es ningún problema estar por aquí. Ah, come on, like he deserves any slack. Slack? ¿Qué cojones es eso? You already had to be dragged here by Monica. Sí, he sido arrastrado aquí a las fauces del Lobo del Inferno. I don't know if you plan to just come here and have... Sí, voy a ayudar, ¿por qué no? But if you don't take it seriously, then you won't see the end of it. Sí, no, no te preocupes, que voy a tomarlo seriamente. Natsuki, eh, me estás tapando. Monica, ponte un poquito detrás de eso. Natsuki, eh, certainly has a big mouth. Tiene una gran boca para alguien, en plan que normalmente en plan le manca en el club. Eh, Monica. Natsuki finds herself stuck between, say, Monica and... Monica... ...and manca. Como que se encuentra... Ah, como... Como se dice en blanqueta trancas por la misma... Como empiezan por la misma letra, bla, bla, bla. Eh, vale. Manca es lo de... Eso no cambia. Eh, Susti defeated. Natsuki plops back... ...in her seat. I'm sorry, Manuel. He will make you to put your conform first, okay? You're Susti Natsuki with a disappointed glance. Eh, sí, la mirada con una mirada penetrante. Eh, anyway... Now that you're in the club and all, perhaps you might have interest in picking up a book to read. Sí, por qué no. Vamos aquí a coger un libro, de Agatha Christie, por favor. Los diez negritos. Well... Esto va a acabar igual, con todos muertos menos uno. Eh, I can't really say not either way. Eh, as you said, I'm in this club now. So, it's only if you're afraid to me, eh, to do something like that, if you ask. Si me lo pides... Wait. Eh, qué pasa? I didn't mean it like that, eh, eh, if you don't really want to, then forget I said anything, I guess. O sea, que quiere que leamos algo con ella. Pero luego se retrasta. Básicamente. La palabra ha vuelto, sí. Eh, no, it's not that, Yuri, no senso Yuri. Solo quiero ser parte de este club. O intentarlo. So, even if I don't read often, I'd be happy to pick up a book if you wanted to me. Ah, you're sure. I just felt like... ¿Cómo te sientes? Dime. Well, as vice president and all, that I should help you get started or something you might like. ¿Usted puede ayudarse así? Yuri reaches into her back and pulls out a book. I didn't want you to feel left out. No, no me va a sentir fuera. So, pick a book that I thought you might enjoy. Eh, bueno, pues está interesante leer de su libro. It's a short read. So, I should keep your attention even if you don't usually read. Sí, bueno, no, es que aunque no lea pues que la llamo la atención. We could, you know, discuss it if you wanted. Si quieres discutirlo, argumentarlo. This is... How is this curiosity being so cute? So, even pick it out a book. Eh, see the things I will like, despite me... ...not reading much. Incluso no habiendo leyendo demasiado... Eh, por lo menos ha interesado... ...en coger un libro... ...para mi. Que bonito. Yuri, thank you. I will definitely read it. Si, voy a... ¿Por qué no? A leerlo... Estará bien. A lo mejor no. Bueno. Eh, entonces simplemente coger el libro. Yuh. Well, you can read it at your own pace. En plan, puedes leerlo... ...en tu propia paz y calma. Vale. Muy bien. I'm looking forward to hear that you think. Eh, na, 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 na. Bueno. I expect Monica to kick off... ...and establish the activities for the club. Vamos a esperar a que Monica... ...bass que mande haga las actividades que teníamos... ...teníamos de este poema. But it doesn't seem to be the case. Your face is already buried in the book. Está penetrando el libro con su mirada. And I can help but notice her extended expression. Está con una expresión muy intensa. Like, she wants it for this change. Meanwhile, the underlying universe. Natsuki is running around in the closet. Está como dando vueltas por el armario. Amirando el armario, buscando algo en el armario. Aquí Natsuki atras presioning his eyes from within the closet. She seems to be annoyed by something. Está siendo molestada por algo o alguien. Eh, cuando me acerco a ella en el caso, en plan... She's... ...ah hand. Eh, she's looking for something there. Is there looking for something there? Estas buscando algo ahí? Fucking Mo'onica Y bl lib routes of certain... Eh... Ok... She never put my stuff back in the right spot porque nunca pone las cosas en su sitio mis cosas en su sitio donde está el punto de guardar las conexiones organizadas si alguien intenta buscarlas o encontrarlas no sé qué con las manos y así como está básicamente la representación física que tiene y manga y un manga right a veces si yo si manga es una de estas cosas que no puedes ver si eres realmente into a until you figure out where the other person stand si tienes que decir bueno he de admitir una cosa yo yo a mí me consideraría consideraría así el manga como literatura o si no lo sabéis amigos míos y también los cómics se denominaría literatura porque porque pues entre ellos porque tienen historia tienen un drama tiene un final tienen personajes tienen complejidad tienen así que si para mí el manga es literatura las mismas cuestiones pero bueno de tal que no se me apague el móvil porque se están cargando y esas cosas y también para ver cuando tengo que leer las maletas poesías que las tengo en el maldito teléfono que no se está cargando ahora mismo porque el maldito cargador de mierda no funciona no ahora pero esto lo de luego le dito how did you know and anyway i hear you bring it up at same point que las traído o algo así no entiendo mucho eso besides it's kind of reading on your face esta escrito en mi cara what's supposed to mean que significa eso i see there is a long volume of manga amenities a stack of various books on the side of one of the cells que hay varios volúmenes de manga administratos en el varios sitios es no se curioso i pull it out of the stack there it is ah vale ya vamos a encontrar natsuki status on my hand ehhh she then turns to a box of manga and lift the volume right into the middle of the rest ah much better seeing a box set with one book missing is probably the most irritating site in the world i know that feel i get a closer look at the box set she is admiring part fight girls ehh it's a series i've never heard of my life no he escuchado esa serie that probably means it's either way out of the demographic or it's simply terrible ehh algo demográfico casi simplemente es terrible ehh if you canna judge you can go do it through the class on the tour si vas a juzgar mejor hazlo, bueno, fuera de mi camino se point to the classroom door ehh ehh i wasn't judging anything i didn't even say anything i was the tone of your voice ehh fue el tone i to bought but i will tell you one thing manual ehh ehh consider this as a ehh what? don't judge book ehh ehh ok in fact natsuki pulls out the first volume of partial replies from the box ehh ehh le pone volumen así en la caja ehh i gonna show you exactly why she shows the book right into my hands ehh ehh i stare at the coop ehh features you for girls incredibly stare at a time ehh ehh vale mmmm algo de animales o algo asi de colorines a lo mejor de colorear y esas cosas ehh 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 natsuki grabs my arm and pulls me out of the closet me empuja where was he she then takes a seat against the wall beneath the windshields ehh ehh she pats on the ground next to her telling me to sit there wouldn't chair be more comfortable? i take my seat chairs wouldn't work así es no van a ayudar we can read at the same time like that no podemos leer al mismo tiempo como así why that? ehh i guess it's easier to be close together like this ehh ehh don't just say that no digas eso just you will make me feel weird about it natsuki cruza sus brazos y se encoge de hombros y cuando esta saca de mis lo siento ehh ehh no me esperaba ehh 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 i can feel her peering over my shoulder much more eager to begin reading that than i am algo así como ehh 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 que toca mi omro o o o algo así no sé ehh ehh wow how too long has it been since i reached the beginning? ehh you don't go back and flip through the older volumes every now and then? not really maybe sometimes after i already finish the series hey are you paying attention? no really ehh but nothing really happened yet so i can talk at the same time it looks like it's about a bunch of friends in high school difficult slice of life for ehh kind of grew out of this since it's rare to be writing to be intimate ehh enough to make up for the lack of plot are you sure this isn't boring for you? it's not even though you're just watching me read well i'm fine with that if you say so i guess it's fun sharing something you like with someone else you see that they are reading the manga the manga that they have taken Particular Crows ehh ehh and they are comparting and they are reading the two together and and i'm not interested in absolutely nothing in serious ehh ehh ni de lo que trata ni nada parecido ehh ehh bonitos ojos they are very big ehh 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 de manera se nota que igualmente parece una niña tienen cara de niña las cosas como son policia policia aquí hay un pederasta ehh inserte meme de la policia entrando por ehh diferentes sitios mal i always get excited when i convince any of my friends to pick up a series i enjoy . i que todavía nadie me ha dicho que là o sea, de convencer a cualquier amigo de ver alguna serie que yo disfruto ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? ¿No? No... Ehhh... Eso no... Bueno... No lo sé... ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? Ehhh... ¿No vas a compartirlo? ¿No vas a dejarlo? No vas a dejarlo de ello... Oh, perdón... O sea, no comparten mucho con sus amigos ¿No podrías ver mis amigos para leer esto? They just think manga is for kids O sea, creen que el manga es para niños Cuando hay cosas como Versex Y luego también Goblin Slayer Y dices... Ehhh... Ya no es tanto para niños, eh... Bueno... Y esas cosas I can't even bring it up without... Them being old like... Ehhh... You still haven't grown out of that shit No... Ehhh... Makes me want to punch them in the face Eso está bien Manga... Es literatura No... Ah... You know... This kind of people... Si este tipo de personas... Honestamente... It takes a lot of effort... To find friends who don't judge Es un poco difícil encontrar personas o amigos... Que no juzgan... Muchos pocos amigos... Who are also into it... No... Que no están metidos en ello I'm already kind of a loser... Ehhh... So I guess I gravitate towards... The... Other... Losers over time... Soy un poco de... Perdedor... Y... Gravitacionalmente... O soy otro tipo... Y quise... Y... Gravivemente... O algo así... O grandisimamente... Estoy rodeado de... Perdedores... Normalmente... Es mas difícil... Lo que uno piensa... Eh... Yes... That's pretty accurate... Well... Wait... Which part? What part? I mean... I feel like... I can't even... Keep it in my own room... But I wouldn't beat... The seat of... Me... In the... He found it... Si ya se encuentra... Los mangas... Bueno... Esto lo pone a Monica... Pero bueno... It's safe here in the club room... Keep Monika... Kind of... Jerk about it... Hehehehe... Ah... I just can't win... Can I? Well... It paid off the... End... Didn't I? I mean... Here I am... Reading it... Well... Here I am... You... Rock you like a hurricane... Well... It's not like... The fools... Any of my problems... It's not going to solve any problem... Maybe... Who knows... The nose knows... Eh... La ley sabe... But at least... You're enjoying yourself... Right? Si... Me estoy divertiendo... Punto punto punto... So... Ha 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 ha... Jeez... That's enough... Suficiente... Are you gonna keep reading or what? Más así... Oh... Flip the page... Ah... Vale, muy guay. Ah, yes, Natsuki, ¿estás bien? Aquí. Monika llega a su casa y construye algún tipo de bar de proteín. Parece que se había cansado. Se trajo en Natsuki esta reacción. Se lanza Natsuki. Lo soy general, estoy en plan, al final se encienden. She stunted the bar from the floor and immediately she's off the wrapper. I told you not to give. She doesn't even finish her sentence before stuffing it into her mouth. No worry, man, she's fine. She will be fine. It just happens every now and then. That's why I always keep a snack on my back for her. Parece que se le da una barrita de energía a ella cuando está de esa manera. Anyway, why do you don't we all share poems now? Sí, por qué no. Vamos a ver el de Natsuki. Ya sé de qué breve. Eh, so Natsuki was interested in her poems yesterday. Ok, estoy interesado en los poemas de Natsuki desde ayer. Realmente en plan vais a estar bien. Así que hay que compartirlo con ella primera. Wow. Ok. Punto, punto, punto. Ok. Well, let's start with the things I don't like. First of all, eh... Cosas que no me gustan. Natsuki relee mi poema. No importa. I don't feel like giving you my opinion. No hace falta que de mi opinión. Eh? Then what's the point of sharing the first place? Así que cuál es el punto? Entonces hay que compartirlo. He escrito eso cuando pude básicamente hacer otras cosas. Así que quise dar una crítica constructiva. De hecho, recuerda how I say I want to reach your poems. Como quería yo. Leer tus poemas. That's what I had in my mind when I am reaching this. I want to have you feel comfortable enough to share yours. Oh, de Monika Z. Como Monika dijo en plan de curti. Ugh. Well... I would be more comfortable sharing my poems if yours was really bad. You were supposed to show me some damn poem and make me go, ha, ha, ha. Well, it's not that great, but let me show you what really the literature looks like. Eh? Que tendrías que supuestamente enseñarme en plan poemas estúpidos. Que me hagan reír, digamoslo así. Y que sean grandes y grandiosos o grandiosos. Así que voy a mostrarte como realmente se hace la verdadera literatura. Así que voy a arruinarte pero espero que te guste y que te hagas feliz en otras palabras. As you're saying you like it, de que te gustó. El... Natsuki Records has coughed in her throat. Eh... Bueno... Eh... 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 You're so... You just... You don't understand anything to you. No entiendes nada, veraz. I already told you that. You don't have to go and listen it to the world. Like, you're self-important. No tienes que anunciar a todo el puto mundo en plan de que es realmente muy importante. Pretty sure you never actually said that. I just said mostly to myself. Natsuki must really hate me or something. Debe odiarme o algo. I can figure out if it's a win or a lose that still like my poem. No sé si es una pérdida o una ganancia de que ella me le guste mi poema. De todas formas, you still need to show me yours, right? Tienes que serme el tuyo. Ok. I guess. Only because Monica will make me... If I don't. Eh... Bueno. Eh... Este ya creo que me lo diste. Las águilas pueden volar. Los monos pueden... Subir, trepar. Eh... Crickets creo que eran grillos. Pueden arrastrarse los... Caballos pueden... Raze. Bueno. Raze the shore of mankind. Of bee and the water. Eh... Pueden correr. Vas a vender a los búhos. Pueden buscar las... Cheetahs. Los... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Los... Quepardos. Pueden correr. Las águilas pueden volar. Las personas pueden intentar. Pero... Eso... De eso es todo. Eso creo que... Ya nos lo enseñó. Eh... Me gusta. Bueno. Es... Simple. Eh... Quiero recordar que nos lo había enseñado la última vez. No sé si era el primer... Eh... Capítulo... O segundo... O tercero... No me acuerdo igual. Eh... ¿Por qué estás convencida de que no te gustaría? Porque estás tan convencida de que no te gustaría. Eh... Porque... Everyone in high school thinks that... Writing has to be all sofisticated and stuff. Pero es lo mismo. So people are doing it by writing seriously. Eh... ¿Recordáis la traducción que te dije antes? Pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Es que... Nadie comprende que... En plan... Si es demasiado simple. En plan... No es literatura. Tu... Forma de literatura no... Eh... No... Manta el mensaje que... Más o menos es válido. Exactamente. O sea... De su validez... De... De expresar lo expresado. Al fin y al cabo... La literatura es expresar... Algo que quieras expresar. La simplicidad que tiene. En este caso. I like it when it's... It's it's read. Es fácil de leer. Y cuando no... Te comienza a dar problemas de cabeza. Eh... Como en este poema. Eh... Everyone around you don't look great. I can be really disturbing. So I decided to write about it. Bueno... Está bien. Ya lo dije la última vez. Igualmente. Pero es lo mismo. Es la misma palabrería. Así que... Vamos a pensar de... Bueno... Es el ritmo... Bla bla bla... Proposta... Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En case more went into... What did realize. That's what I mean. To be a pro. I'm glad you're learning something. Jajaja. Si... Es que es exactamente lo mismo. Bueno... Pondré aquí en la esquina derecha superior. Para que vea ese capitulo. Donde... Eh... Digo la traducion básicamente. De que es lo que dice. Vamos con Yuri. Yuri. Que nos traes aquí. Los puntos suspensivos. Aparte de eso. No se que nos vas a... Traer. Porque es que yo quiero... Un... Maldito... Poema. Mmm... Eh... Vuelve a mirar el poema. Eh... Un minuto pasado. More than enough. Time to hear... To finish reading. Ok. Después de leer los tres finales... Oh. Eh... Lo siento. Eh... Estaba... Tengo que empezar a hablar. Eh... Está bien. No te esfuerces en ti mismo. No te depresiones. Eh... No es que... Estaba en mis propios pensamientos. Másicamente. Espérate. Eh... Ok. Eh... Esto es su primera vez. Escribiendo un poema. Verás. Eh... Si... ¿Por qué le preguntar? Estoy realmente segura. Supongo... Que después de leerlo... No está tan mal. No... No. Está mal. No. No. No es eso. No he dicho eso. Lo siento. Eh... Jeje. Su cara se vuelve roja. Y se cruza sus manos. No puedo así ayudar así a noticiar... los minutos severales en los que pasan. En plan... Bueno. Eh... Meow. Eh... Eh... Está bien. Eh... I really didn't notice. What were you saying? Eh... Bueno. No es que esté especialmente mal. Son especialmente hábitos... Usuales, típicos de nuevos escritores. Y... I haven't been through. That's much safe. I can't learn to pick up on them. I think the most necessary thing I recognize in new writing is that they try to make their style very deliberate. I think the most... Eh... Creo que en plan reconozco que los nuevos escritores intentan encontrar su propio estilo más deliberado. En estas palabras... Eh... Tienden... A escribir su propio estilo separando de lo tópico hacia lo más... Eh... Su forma habitual. Hasta encontrar el resultado que uno prefiere. El resultado normalmente es... Es una mezcla de los dos estilos. Una vez encontradas palabras de... Yurin plan... Mmm... Parece temoramente cambiar... Su... Bueno... Parece completamente... Fuera... De lugar parece como suena a una experta. Claro. Pero... It's not... Something you can be blamed for. No puede ser culpable por ello. Cada uno tiene sus diferentes estilos. Sus técnicas. Sus habilidades. Y su... Forma de escritura. Tiene... Es no... Como encontrar algo así... Y... A building them. O sea... Es como construir una especie de edificio. En el que tienes que empezar desde... De una manera hacia la otra. Empezar un trabajo juntos. Que probablemente es lo más... Eh... La parte más complicada. Como una especie de rezo. It might take you some time. But it's really... All comes with practice. Todo viene con práctica. La práctica hace la perfección. And learning by example. And trying the... New things. Intentando las cosas y otras cosas. Espero que básicamente encuentres tu manera de... Escritura. That's okay. Can be a little bit... So... Basic? How? Ehm... Well... Nevermind. I shouldn't be thinking about people like that. No diría verdad si de... Son de personas así de esa manera. No pasa nada. Estoy seguro de que... Yuri es realmente... Su disculpa. Es más fiel a sí misma para mí y para Natsuki. No importa. Ehm... ¿Quieres ser mi empoderada? Pues sí. ¿Por qué no? I'd love to share my home and process behind it. Yuri smiles brimily. As he really put an opportunity to her. Which itself is kinda funny. After all, it's supposed to be a little clue. Ghost Under The Light ¿Este le tengo? ¿O no le tengo? Esperaros un momento Creo que le tengo Pero no le tengo aquí Esperaros, ¿eh? Luego lo edito No, creo No, creo que no les tengo No, creo que no les tengo Lo sé que Lo siento No He vuelto No, no No les tengo así que vamos a establecerlo así Este poema Eh, como que dice Los cabellos de su pelo O sea, o... Que no sé como otro estilo Tendrils, tendrils, tendrils Tendrils Eh, sí, es que Se iluminan en el ambiente bajo del baño No he vuelto en el ambiente bajo del baño A continuación de Mandela Era de Shield ? De nada Nuestro Las luces parpadean, yo parpadeo después, eso se lo he entendido, la última luz en la calle en plan, no parpadea, pero como que hace algo por última vez, o testea por última vez, la última está reemplazada por una color verde-azul, azul-verdosa del futuro. Respiro, me calmo, respiro aire y vuelvo al presente viviendo en el pasado, o algo así, es lo que dice el poema. Sorry, I haven't such terrible handwriting. No, está bien, está bastante bien. Esto creo que son igual los poemas, los primeros poemas. Así que es un alivio, me gusta todo el poema, a veces es que se está totalmente igual, todos los poemas son los primeros, vale, así que, bueno, solo que no está Sayori. Así que, claro, os pongo a la derecha lo otro, porque estáis absolutamente igual, así que no tengo mucho más que decir. Vamos a leer el de Morrigan. Hey, Manuel, que es lo que más me interesa, déjame a good time so far. Eh, sí, bueno, me alegro, me alegro oírlo. By the way, since you're new and everything, de sabiendo que eres nuevo y esas cosas, aunque realmente seguramente yo sabré que realmente no eres nuevo y que... Si tú has alguna sugerencia para la clave, como nuevas actividades o cosas, podemos hacer mejor. ¿Quieres una sugerencia? Sí, por favor. No mates a nadie. I was... I'm always listening. Pues, a ver, Mónica, escúchame. Ven, ven, ven. No mates ni borres absolutamente a nadie. ¿Vale? Ya que tanto escuchas, pues hazme el favor, ya que tanto me quieres y escúchame. Porque sé que lo vas a borrer. Ese es el final. Bueno, bueno, no te sientas mal, ¿no? Bueno, vamos al poema de esta que es igual, seguramente. Eh, está mucho mejor, bla, 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 anyway. ¿Quieres decir tu poema conmigo? Sí, por qué no, vamos a hacerse un poco embarazoso y vergonzoso, pero bueno. No te preocupes, Manuel. Eh, también es un poco vergonzoso para todos, supongo, por hoy. Así que podemos, eh, pasárselo, le paso mi poema. Ah, claro, mi garganta. Me gusta, Manuel. ¿En serio? Eh, a lot kucharad and sped. Ah, 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 oh, yes. No, 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 no. It kind of makes me think or something Natsuki would write. Es parece que hay algo que Natsuki escribiría. And she's a good writer, too. Es una buena escritora también. So, check, that's a complain, a compliment. Que toma lo como un completo. Ah, ha, ha. If you say so, yeah. If you're already interested in Natsuki, then always keep a snack on you. Eh, ha, ha, ha. Se mete un, un snack. Un canapé. Eh, she will clink, clink, to you like a puppy. Eh, te va a acariciar o algo, sí, supongo. Natsuki says that she doesn't give her lunch money or leave her any food in the house. So, she's a fishing mood pretty often. Esto sí que es nuevo. Como que el padre de Natsuki no le da, o sea, dinero para comer o no le deja, en plan, traer ninguna comida desde su casa. En plan, por eso está de ese ambiente siempre. Pero algunas veces parece perderse la fuerza, like earlier, como antes. Así en plan, this is just a guess. Eso es lo que supongo, pero bueno. Y creo que realmente soy yo x de jaja Parece que su malnutrición está interfiriendo en su adolescencia Y en el crecimiento de su adolescencia Están mirando a chicas más pequeñitas ¿Sabes? Bueno, es un poco extraño mirar la parte blanca y saber la parte escala de la luna. Referencia a Pink Floyd. ¿Quieres leer mi poemas ahora? No soy muy bueno ahora voy a decir que soy bastante confiante, pero no soy muy confiante para alguien que realmente rompe la cuarta pared. Bueno, no significa que siempre me siento así, ¿sabes? Bueno, vamos a leer esto. Ah, pero esta que es igual creo. Voy a ver si es la misma. ¿O es otra? Ah, no, 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 no. ¿No? ¿Que era... ¿Que era otra? Pero es que comienza igual. Ah... Creo que es la misma que tengo aquí. Bueno, a ver, voy a leerla. The sound of frantic, scrawling pegging streaks over my ears. The room begins to crickle, closing in on me. The air I breathe dissipates before I reaches my lungs. I panic. There must be a way out. It's right there. He's right there. Slow in my face, I brandish my pen. ¿Están hablando o son suibles poemas en hojas planas de papel? ¿El sonido de garabatos frenéticos haciendo trucos en mis oídos? La habitación comienza a doblarse, acercándose a mí. El aire que respiro se disipan desde que me llegue a mis pulmones. Me asusto. Debe haber una manera de salir. Está justo ahí. Él está justo ahí. Tragándome mis miedos. Blando mi polígrafo. Esa es la traducción. Wow. What do you think? It's very freeform if that's what you call it. Sí, es un estilo más libre. Más como queráis llamarlo. Pienso un estilo libre. Lo siento. I'm not really the right person to ask for feedbacks. O sea, persona correcta, sí. Jaja, it's okay. Yeah, that kind of style has gotten pretty popular nowadays. Sí, es bastante popular romper la cuarta pared, pero bueno. A lot of poems have been putting the emphasis on the timing between words and lines. O sea, es que ponen énfasis entre las palabras y las líneas, las que dicen. Cuando explicas lo dices en alto, puede realmente sonar poderoso. Una explicación detrás de ello? Bueno, no estoy segura de ello. I know how to put it. No sé cómo ponerlo, pero supongo que puedo decir que es el típico empathony recently. Ese tipo de epifanía reciente. He sido un poco influyente en mis poemas. Un poquito. ¿Una epifanía? Sí, algo como eso. Y un poco nervioso para hablar de cosas profundas como eso. Estoy un poco nervioso para hablar de esas cosas tan profundas como un peor que... Ehh... 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 Ehh...